Sean P y Q dos proposiciones y sea asterisco un conectivo lógico tal que P asterisco Q tiene valor de verdad verdadero si P y Q son falsos. Al traspasar la tabla de verdad tenemos verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso y es verdadero si ambos son falsos, quedaría verdadero y en el resto de los casos, falso. Completamos el resto del ejercicio. Verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Tenemos que en esta conjunción P y Q es verdadero solo si son ambas verdaderas, pero al estar negado se cambia el valor. Quedamos falso, verdadero, verdadero, verdadero. Ahora, en el condicionar si solo si, es verdadero solo si, ambos valores son iguales, quedando verdadero, verdadero, falso, falso. Al tener resuelto esta tabla de verdad podemos completar la última parte del ejercicio con la conjunción quedando falso, falso, falso y verdadero. Al fijar en el resultado final de esto, lo podemos comparar con este resultado y podemos comprobar que si se cumplen los propuestos en la primera parte del ejercicio. Problema número 2. Los veraces y los mentirosos. En una isla hay dos tribus, la de los veraces, que siempre dicen la verdad, y la de los mentirosos, que siempre mienten. Un viajero se encuentra con tres isleños, Álvaro, Bernardo y Carlos. Determinamos a qué tribu pertenecen Álvaro, Bernardo y Carlos, siendo A, B, C, Álvaro, Bernardo y Carlos son mentirosos. Cada uno de los isleños dice una frase. En la primera, A de Álvaro dice, Bernardo y Carlos son veraces, sí y solo sí, Carlos es veraz. Bernardo dice, Álvaro y Bernardo son veraces, entonces Bernardo y Carlos son veraces y Álvaro es mentiroso. Carlos dice, Bernardo es mentiroso, sí y solo Álvaro o Bernardo es veraz. Analicemos cada frase según la tabla de verdad. O sea, tenemos la frase de B y C, sí y solo sí y C. Entre tanto, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Teniendo una conjunción, sabemos que es verdadera solo si ambas son verdaderos, por lo tanto queda verdadero, falso, falso, falso. Ahora completamos el ejercicio con el sí, solo, sí. Si ambos son del mismo valor, tenemos verdadero, verdadero, falso, falso. Resultando en la primera frase con este valor de verbal. Analizamos la segunda frase. A y B, entonces, B y C y menos A. Traspasándolo a la tabla de verdad, queda verdadero, 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 falso, 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 falso. Reposición C, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 como también tenemos A en negación, cambiamos los valores y quedaría falso, 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 falso. Ahora, A y B, en conjunción, sabemos que solamente es verdadero si ambas son verdaderas, quedando verdadero, vemos que, bueno, la segunda también es verdadera y el resto es falso. Ahora analizamos B y C, también en conjunción, solamente es verdadero si ambas son verdaderas, analizamos que la primera es verdadera y tenemos aquí en esta línea otra verdadera, completando la tabla. Ahora ya podemos completar el resto del ejercicio con negación de A en conjunción. Obviamente, es verdadero si, solo si ambas son verdaderas, y encontramos que en esta línea, solamente en esta se cumple. Por lo tanto, esta es verdadera, siendo el resto falso. Esta es la tabla de verdad, pero la segunda frase. Por último, analizamos nuestra última frase, segunda tabla de verdad, completamos, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso. Observando aquí la negación de B, invertimos los valores, quedando falso, verdadero, falso, verdadero. Completamos ahora la dilución con la regla de que es falso si, solo si, ambos valores son falsos. Observando que acá se cumple, podemos completar el resto verdadero. Ahora, completamos el sí, solo si, es verdadero si, ambos valores son iguales, y observamos que acá se cumple en esta línea, verdadero, y en el resto de los casos, falso. Al terminar nuestras tres tablas de verdad, podemos concluir que A y B pertenecen a la tribu de los veraces, y Carlos pertenece a la tribu de los mentirosos. Dando así, por finalizado, nuestro ejercicio.